Después de que José Plater haya convulsionado el mundo del fútbol, también ha hecho lo propio con el de las redes sociales. Al poco de que el suizo dijera esto, las reacciones no se han hecho esperar. Y es que al ver al presidente de la FIFA imitando a Cristiano, todo el mundo le ha recordado a él. Un fiestro de flojo que cogía los caracoles en una curva. ¡Cobarde! Internet y Twitter han encumbrado un nuevo ídolo, el blatter de la calzada, hasta el punto de que no lleguemos a notar la diferencia. ¿Qué le pasa a usted? Dice que me han mangado a mí, me han robado. Y dice el Guadalajiví que le han robado a usted personalmente. Me se han llevado una cosa que tiene el coche redondí y dice de la maritérica, ¡eso es el volante! Le han quitado algo más, dice una cosita que tiene el coche. Y dice, ¡ay, ay! ¡Eso es el casé! Dice, pues me la han vangado a mí también. Y dice de la maritérica, ¡a usted no le han robado nada! ¡Usted está sentado en el asiento de atrás! La salida de tono de blatter también ha traído duras críticas, como esta viñeta que sugiere que el Balón de Oro 2013 está ya más que decidido. O esta portada del diario Abola, donde el titular, literalmente, recuerda al del Rey de España. ¿Por qué no te callas? Sea como fuere, es posible que Blatter se haya ganado el rencor del madridismo, pero el presidente de la FIFA parece que ya ha pasado a la historia en el mundo del humor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!